Llevamos un año con el socavón, o sea, a los comerciantes, la imagen de la ciudad y de todos nuestros establecimientos. Lo que no entendemos es cómo se le ha dado una solución muchísimo más rápida y ha sido todo. Vamos a ver, que yo entiendo al alcalde, pero esta burrocracia, bueno, pues se tendrán que sentar y modificarla para en casos de esto, que es un bien común. Creo que ya los plazos se han agotado y, bueno, nosotros pedimos que antes de que comience la temporada de primavera-verano, que es cuando realmente nosotros vamos a vender, bueno, pues que esté la obra ya finalizada. Arenal ya lo tenemos ahí metido dentro del edificio de Zara, del antiguo Zara que estaba, y esperemos que lo tengamos ya en la inauguración para final del mes de marzo, que estará ya inaugurada el centro de Arenal. Y después también la transformación del grupo Pepco, que es un grupo polaco que ha comprado la cadena DIL y DIL ahora, bueno, pues va a cerrar como tal, pero bueno, abre como Pepco, que va a ser retail y decoración y eso abre en la calle. Y después, bueno, pues vienen otras sedes de establecimientos más pequeñitos, más especializados, que era lo que nosotros estábamos esperando y es con lo que estamos luchando para el poder de atracción de nuestros clientes, bueno, pues que sea mayor y que se vaya a la calle Menacho cogiendo la misma fuerza que hemos tenido siempre. Agradecemos al grupo Electro-K que contó con venirse a Menacho y abrió en la calle Menacho y, bueno, en un local bastante vistoso. Y ahora ya ha encontrado la oportunidad también de irse a Paseo de San Francisco, bueno, por logística. Y están haciendo el cambio y posiblemente ya lo tengamos para principio del mes de febrero, lo tengamos inaugurado, bueno, donde estaba antiguamente el local de Goco, que es Paseo de San Francisco, ¿no? Y, bueno, deseando ya que se reabra el tráfico en la zona de Puerta Palma, que ha quedado preciosa, la verdad, que se puede visitar. Yo le recomiendo a todo el público que venga a Badajoz y los que somos de aquí, que disfrutemos ahora mismo de toda la obra que se ha hecho y, sobre todo, el flujo ese ya para el tráfico, que nos va a traer muchísimo más público y, sobre todo, el turista que viene, bueno, pues que se vea otra imagen de lo que es la ciudad de Badajoz. Todos los comerciantes y todas las personas que viven en la zona, pues están súper agradeciendo que las luces se mantengan, ¿no? O sea, porque se crea como más vida, o sea, ahora mismo con el frío que está haciendo y eso, y por la tarde, pues la verdad que hay un act de luz ahí que invita a pasear por nuestras calles. No solamente Menacho, sino Vasconúñez, Santo Domingo, Calle Mayor, Paseo de San Francisco. La verdad que el tener más luz invita a estar más tiempo en esa zona. Es el cambio de toda la iluminaria que tiene Menacho y en esa iluminaria, bueno, pues va también cargadores. Hemos pedido también una música ambiental, que eso es importantísimo, sobre todo en el horario de comercio. O sea, eso es importantísimo. Y también hicimos una salvedad nosotros para que hablaran con la empresa. Que pusieran, como en la parte de arriba, una especie de argolla o algo, hacer una isleta tipo vela y con fibra, que pesa poquísimo, y nos daría también una calidad para este verano. Va muy bien. Yo pienso que en la situación, o sea, mal de mucho con suelo tonto no es, ¿no? Pero, vamos, que yo veo las otras ciudades. De hecho, hemos hecho una inversión ahora, una inversión en Las Palmas, conocer un poco una parte de Las Palmas, como estaba el comercio. Y estamos todas las ciudades prácticamente igual. O sea, yo consideraría que Menacho, bueno, es una de las que está saliendo con muchísimo más fuerza que otras ciudades de nuestro país, ¿no? Hay que especializarse, especializarse, hay que vender lo que nadie tiene. Sigo insistiendo de que piensen la importancia que tiene el comercio y la vida que atrae, sobre todo, a nuestras ciudades, ¿no?